¿Cómo ven ahorita la escena del metal en México? Yo creo que está bien, o sea, yo la veo mucho mejor en el sentido de que ya las bandas están preocupándose por sonar mejor, por tocar mejor. Las producciones que hacen ya son muy profesionales, ya se preocupan porque los mezclen bien, ya sea aquí o en otro lado. La gente ya está mucho más preparada para grabar, sobre todo metal, porque eso es bien importante. Antes la gente no sabía grabar una guitarra distorsionada. O sea, tenías, si no era en Nueva York o en Europa o en Miami o en Los Ángeles, era de eso que te ibas, se iban directo ahí con uno de estos racks digitex horribles. Los pods, ¿no? ¿Se acuerdan de los pods? Sí. No, y eso ya estaba muy adelantado, muy bien. Sí, sí, no, 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 pero ahorita ya están como que tratando de estudiar más los chavos. Creo que suenan mejor, creo que tocan un poquito mejor y están componiendo... También ya es más aceptado el rollo de que hacen mucho, las bandas son ahora como... Es normal que la banda esté en inglés, por ejemplo, ¿no? Ahorita es un salto que nosotros dimos como para expandirnos a otro lado. Pero antes me acuerdo que si querías que te tomaran en serio tenías que cantar a este español. Y hay un chorro de bandas haciendo un chorro de cosas interesantes y girando y... Y haciendo a diferentes... Creo que es más puesto, ¿no? Sí, más profesionalizado. Y con diferentes géneros, por ejemplo... Claro, y el metal tiene muchas vertientes, ¿no? Casi casi cada dos semanas sale un género nuevo de metal, pero de trash tenemos muy buenos representantes. Como que de cada subgénero hay una banda haciendo las cosas muy bien aquí y yéndose a tocar al extranjero y sacando discos. Yo creo que es un clima como padre ahorita en el que estamos ahorita. Y hay festivales en México de eso. Sí, bueno, pues va a empezar. Antes no había.